La vida nos sorprende de muchas formas. Si esas sorpresas son buenas, pues todos sonreímos y somos felices. Pero si las sorpresas son un poco negativas, ¿realmente te has puesto a pensar si estás preparado para afrontar las dificultades de la vida? Si a los adultos nos cuesta, imagínense a los niños. ¿Y quiénes son los principales responsables de darle esas herramientas que prácticamente son las habilidades para la vida? La escuela no es el principal responsable. Los principales responsables somos los padres de familia. Si el video de inteligencia emocional anterior te gustó, en este vas a poder aplicar esas herramientas de la inteligencia emocional en tus hijos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? A ver, levante la mano de aquí. ¿Quiénes son padres de familia? Bien. Bajen su mano. Levante la mano. ¿Quiénes son excelentes padres de familia? ¿Por qué no levantan la mano? De pronto, de pronto sucede que nosotros creemos que no estamos haciendo las cosas bien. Y de pronto sucede que no nos sentimos tan excelentes padres de familia. Y yo les voy a decir una cosa. Hay algunos padres que creen que todo lo hacen perfecto. Y su pensamiento es cuadrado. Y su pensamiento es porque yo lo digo. Yo estoy haciendo las cosas bien. Y está comprobado que los padres de familia que hacen lo que ustedes están haciendo hoy, capacitarse, leer libros, prepararse en el tema de la educación con los hijos, por supuesto que tienen muchas más herramientas que los padres que no se preparan. Entonces, hoy, al menos los padres de familia que están aquí, siéntanse hoy excelentes porque están invirtiendo su tiempo en capacitarse para ser mejores padres de familia. En ocasiones, a veces valoramos más las opiniones externas, lo que nos dice la sociedad de lo que es un buen padre. Y entonces, de pronto te vas a una cena familiar y llevas a tus hijos y antes de la cena le dices, pero te quiero sentado, sentado y callado, sentado y callado, ¿no? Y a la primera, sentado y callado. Vas a la cena, tu hijo está sentado y callado. ¿Y qué te dicen los invitados o tus amigos, no? ¡Guau! ¡Qué educadito lo tienes! ¿Cómo le haces, no? Y entonces nos vamos haciendo la idea, gracias a las opiniones externas, de lo que debe ser un buen padre. Y entonces empezamos a valorar más las opiniones externas de lo que realmente vale e importa, que es lo que siente tu hijo y cómo está el estado emocional de tu hijo. ¿Se han preguntado eso? ¿No? Bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para reflexionarlo. Y pues bueno, en esta charla, en esta cortita charla, que va a durar aproximadamente una hora, yo espero que se lleven de entrada, uno, una muy buena reflexión respecto al tipo de disciplina que ustedes imparten con sus hijos. Eso se lo van a llevar de entrada. Van a poder ubicarse en un estilo disciplinario que utilizan, sobre todo, alguno más predominante. Y también se van a llevar herramientas de la inteligencia emocional para que la puedan aplicar con sus hijos. Acuérdense que de nada serviría si no empezamos nosotros. A veces somos bien injustos y queremos que nuestro hijo tenga un buen control emocional. Pero de entrada, nosotros no lo tenemos y no lo hacemos y no nos preparamos. Entonces, en esta charla, se van a llevar esas herramientas, que son los principales componentes de la inteligencia emocional. Pero procuren como tener esta visión desde las dos posturas. Tanto yo como padre, cómo estoy en este componente de la inteligencia emocional y cómo puedo aplicarlo con mis hijos. ¿Estamos? Vale. Pues vamos a empezar. Me gusta mucho esta Wacom. Empezamos con esta frase que dice, Si haces sentir a tu hijo que crees en él, hará todo lo posible por demostrarte que tienes razón. De esta frase, ¿cuál creen ustedes que es una palabra súper clave? Sentir. Esa es nuestra palabra clave de esta frase. ¿Y cómo nosotros podemos, en realidad, hacerles sentir a nuestros hijos que creemos en ellos, que confiamos en sus capacidades? Si ustedes se pusieran a pensar un momento importante en el que se sintieron muy orgullosos de ser papás y pudieran decirme, ¿cuál de sus cinco sentidos les indicaron a ustedes que estaban plenamente felices de ser padres? ¿Con la vista? ¿Con el tacto? ¿Con el gusto? ¿Con el olfato? Es una cosa que se siente desde adentro. Es como cuando encuentras tu verdadera vocación. Yo les platico que justo en el año 2008 fue la primera vez que yo di un curso de inteligencia emocional para los niños en una escuela. Y yo no tenía así como realmente algo tan preparado, pero llevé mis materiales didácticos y dije, ya sé más o menos la idea que quiero para aplicarlo con los niños. Y cuando estaba en ese momento impartiendo el curso con los niños fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y no lo descubrí por medio ni de la vista, ni del olfato, ni del gusto, ni del tacto. Fue una cosa que sentí. Y eso, el sentimiento, es lo más honesto. De nada sirve que le digamos a nuestros hijos, ay, eres el mejor, confío mucho en ti, eres un campeón. Pero si no lo estoy diciendo desde adentro, con total y plena honestidad, nuestros hijos por supuesto que se dan cuenta. Y entonces pierde efectividad. A partir de hoy procuren confiar mucho, soltar, confiar. ¿No? Nuestros hijos cada uno tiene sus capacidades y hay que ayudarles a descubrirlas. ¿Va? Bueno. ¿Qué es la educación? Yo sé que nosotros, padres de familia, sobre todo en México, no estamos muy conformes con nuestro sistema educativo. Y tendemos mucho a criticarlo. La realidad es que a lo mejor los padres pagan e invierten en una escuela que está a sus posibilidades. Y si tengo para pagar una escuela de 2 mil o de 5 mil o de 7 mil o una escuela pública, al final de cuentas me queda claro que los papás hacemos lo que podemos con nuestros hijos. El punto es que estamos llegando al grado de responsabilizar al 100% a la escuela. Y por eso quise poner esta definición exacta de cómo la encuentran en internet y en el diccionario de lo que significa educación. Y entonces lo encontré así, que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Yo les preguntaría, ¿en realidad la escuela en la que están sus hijos, ¿desarrollan su capacidad intelectual? Puede ser, ¿no? ¿Su capacidad moral y afectiva? Algunas escuelas fomentan mucho el tema moral. ¿Y lo afectivo? ¿En realidad hay escuelas que le apuestan a la inteligencia emocional o que invierten o que les dan cursos a los profesores para saber tratar con niños diferentes? Creo que no. La escuela en realidad a veces se enfoca únicamente a la parte intelectual y yo rescataría que también la escuela sirve mucho para que el niño aprenda a socializarse. Eso es una cosa que se da de manera natural y a lo mejor indirectamente la escuela está aportando ese granito de arena. Pero todo lo demás, por ejemplo, en lo moral y en lo afectivo, la responsabilidad principal, ¿de dónde creen que viene? De casa. Total y absolutamente. Entonces, una cosa es que no estemos conformes con el sistema educativo y la otra es, ¿y yo, papá, qué estoy haciendo para entonces contrarrestar o para complementar lo que mis hijos están recibiendo en la escuela? Por ahí hay una frase que dice, la escuela, ¿cómo dice? La escuela enseña, la familia educa. Esto quiere decir que la escuela se enfoca principalmente a los aspectos intelectuales, a la inteligencia racional, a los conocimientos generales. Y eso está bien. Y todo lo demás, pues, es responsabilidad de casa. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ya hemos escuchado un poco hablar acerca de la inteligencia emocional. Nada más para que todos nos pongamos en contexto, hay una gran diferencia entre la inteligencia de tipo racional, que es esta, y la inteligencia emocional. ¿Cuál creen ustedes que es la más importante? Las dos. Las dos son igual de importantes. El punto es que la inteligencia emocional nos aporta cerca de un 80% para el éxito en la vida, en contra de la inteligencia racional que nos aporta únicamente el 20%. Pero si nosotros complementamos esto con esto, entonces tendremos, pues, seres humanos felices y seres humanos exitosos. ¿Qué es la inteligencia racional? Pues, todos los conocimientos generales, lo que te enseñan en la escuela, las cuestiones técnicas, el aprender a hacer cosas. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Una serie de componentes que son habilidades para la vida. Yo lo pondría como que la inteligencia racional es lo que te ayuda a hacer y la inteligencia emocional es la que te ayuda a ser. Por eso me encanta y por eso yo creo mucho en la inteligencia emocional, pero siempre tenemos que empezar por nosotros a aplicarla para que nosotros nos podamos dar cuenta si en realidad es una cosa sencilla o no y con base a eso, entonces, poderla enseñar también a nuestros hijos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Ok. Esto me encanta. Esta es una matriz de estilos disciplinarios y es el punto en el que les digo que ustedes van a poder identificarse en cuál de estos cuatro sectores se ubican. Tenemos aquí el cuadrante, en la parte de abajo tenemos benevolencia y va de menos a más. Y en la parte vertical tenemos firmeza que también va de menos a más. Y tenemos cuatro sectores. Uno, dos, tres y cuatro. Se las voy a ir explicando. El sector uno, que es el que ustedes ven pintado de color verde claro, dice firmeza sin benevolencia. Para ir entendiendo un poco, vamos a definir lo que es firmeza. Firmeza no es lo mismo que agresividad. Firmeza no es lo mismo que violencia. Firmeza no es tratar mal a los hijos. Firmeza es poner límites y ser claro. No es lo mismo que gritar. No es lo mismo que pegar. O sea, firmeza es ser claro. Establecer límites. Y el tema de benevolencia, digamos que es lo contrario. O sea, es la parte buena, es la bondad. Digamos que firmeza es lo duro y benevolencia es lo suave. Y entonces vamos a ver, para que ustedes se puedan ubicar, qué tan duros o qué tan suaves están siendo en su estilo disciplinario con los hijos. Y entonces tenemos el sector uno, que es alta firmeza y cero benevolencia. O sea, amaestramiento. Como lo que les dije al principio, sentado y callado, sentado y callado, sentado y callado. Este estilo de disciplina, digamos que es el que se usaba mucho antes, ¿no? A lo mejor a nuestros papás les tocó aprender, pues a golpes, patadas, y a veces era un estilo disciplinario hasta salvaje. Era demasiada firmeza, pero era una firmeza que está llegando casi al tema de maltrato físico. Y les voy a ir poniendo un ejemplo. Pero se los explico primero y después les pongo el ejemplo, ¿les parece? Hasta aquí el sector uno queda claro. Mucha firmeza, mucha dureza, pero nada blandito. Todo es lo que yo diga y la postura de un papá es, porque yo lo digo, punto, se acabó. Nos vamos con el sector dos. El sector dos es alta benevolencia, y cero firmeza. O sea, todo suavecito, suavecito, suavecito. Y esto es sobreprotección. A veces a los papás nos cuesta mucho trabajo decir no, porque creemos que si les negamos algo a nuestros hijos, les vamos a romper el corazón. Y no, créanme que también los límites les genera seguridad a los niños, aunque no lo creamos. Los límites les genera seguridad a los niños. Ahora, este estilo, digamos que abunda en nuestros días. Ahora hay papás que se fueron al otro extremo, ¿no? A lo mejor fueron papás que se educaron con el sector uno, y entonces ahora no quieren repetir el mismo error con sus hijos, y se van al extremo, que es la sobreprotección. Y está demostrado que la sobreprotección es increíble. Hace más daño que el maltrato. Y por supuesto que yo soy la primera en estar en contra del maltrato, total y absolutamente. Y son cosas que yo creo que todos los que estamos aquí compartimos, ¿no? Si sabemos de noticias en donde los niños son abandonados, maltratados y demás, es algo que nos puede doler muchísimo. Y a mí me sorprende que en estos tiempos todavía haya gente que utilice ese estilo de disciplina. Yo no estoy de acuerdo con el maltrato. Pero pongámonos a pensar, las personas que fueron educadas con el sector uno, que fueron mucho muy rígidas con ellos. Son personas que también les ayudó, entre comillas, a fortalecer el carácter. Y son personas, a lo mejor sí duras de carácter, pero que tienen una alta tolerancia a la frustración, porque es algo que vivieron mucho tiempo. Y si comparamos con las personas que están educadas bajo el sector dos, la sobreprotección, pues es gente que tiene una tolerancia a la frustración mucho muy bajita. Y entonces a la primera que se encuentran con una dificultad con un jefe, a lo mejor muy exigente, con una novia que tienes un problema con él, entonces vas brincando de una relación en relación, de un trabajo en un trabajo y con muchas dificultades para salir adelante. Porque este sector, lo que les daba a los papás, era como mucho coraje, mucha fuerza interna que los ayuda a salir adelante. Y la sobreprotección te elimina y te anula ese coraje para salir adelante y prefieres que los papás o que otras personas te resuelvan tus problemas. Por eso dicen que es más dañino la sobreprotección que este sector, que el maltrato. Hago la aclaración de que no estoy de acuerdo, pero les pongo el ejemplo de cómo eran nuestros padres educados. Nos vamos con el sector 3. Cero firmeza y cero benevolencia. O sea, indiferencia. Si mi hijo come bien o no come bien, si tiene tarea o no tiene tarea, con qué amigos se junta, cuáles son sus intereses, qué lo hace feliz, qué lo hace sentir triste, yo papá no me entero. También es un estilo de disciplina que actualmente se ve mucho. ¿Y por qué? Porque ahora tanto mamá como papá trabajan y a veces son niños que se quedan encargados o con la abuelita o en la guardería o con la nana. También puedo creer que por necesidad a veces las madres también tienen que salir a trabajar. Pero yo les voy a decir una cosa. Todas y en su mayoría yo soy una mamá trabajadora, pero eso no significa que yo no me entere cómo está mi hijo, por lo menos. ¿Qué le pasó en la escuela? ¿Con quién se junta? ¿Si está feliz? ¿Si está triste? Son cosas que no debemos olvidar y siempre buscarnos o tratar de buscarnos un espacio de tiempo para saber cómo están nuestros hijos. ¿Ok? Y el sector cuatro que es el ideal. Alta benevolencia y alta firmeza. Hay una frase que dice duro en la decisión y suave en la forma. Es decir, cuando le digo a mi hijo no es no. Soy duro en la decisión, pero soy suave en la forma. No lo estoy lastimando a él como persona. Para que nos quede más claro vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo pues muy real. ¿Si le entienden a mi cuadrante todo rayado? Ok. Imagínense que está... A ver, díganme un nombre de su hijo. El que quiera. ¿Cómo? Más fácil. Uno más fácil. Tadeo. Imagínense que está Tadeo jugando con sus legos. Tadeo es un niño de ocho años. Un decir. Entonces está Tadeo jugando con sus legos y son diez para las ocho. Y el papá o la mamá en este caso acostumbra a acostar a su hijo a las ocho. En punto. A lo mejor ya cenó, ya hizo su tarea, ya se bañó. Entonces Tadeo está muy a gusto jugando con sus legos. Un papá con el sector uno a maestramiento. Ahí les va cómo sería. Diez para las ocho le dice la mamá a Tadeo. Recoge tus legos porque a las ocho te duermes. ¿Cuál creen que sea la respuesta natural de un niño? No, mamá. ¿No? Espérame tantito, un poquito más. Ok. Una mamá que utiliza este estilo disciplinario son las ocho en punto y no hay discusión. Y agarra a Tadeo pero... Si Tadeo se resiste tantito, no mamá, ¿qué hace esta mamá? ¡Pum! Pues hasta le mete un cachetadón o lo agarra del cabello y te dije que no y aquí la que manda soy yo y no le interesa y lo mete a la cama y si le tiene que gritar, pegar y demás, no importa porque este sector es yo, porque yo lo digo, porque yo soy la mamá. Punto. Se acabó. No entra en discusiones pero imagínense el estado emocional de Tadeo. Imagínense un niño que es educado bajo ese estilo disciplinario y cómo se fue a dormir Tadeo, ¿no? Creyendo que a lo mejor una cosa de este tamaño de porque no me quiero ir a dormir porque estoy jugando con mis legos es un error increíblemente grande porque mi mamá reaccionó de ese tamaño, ¿no? Segundo sector, mismo ejemplo. está Tadeo jugando con sus legos 10 para las 8, apúrate porque a las 8 te duermes. Mami, 5 minutos más y una mamá con este estilo sobreprotector. Bueno, está bien, está bien, 5 minutos, ¿eh? Pásanos 5 minutos y, mami, ¿puedo otro ratito? Bueno, está bien, mi amor. Y así pueden llegar a ser las 9 de la noche y la mamá cede a todo. No tiene la capacidad de decirle no. Ok, ¿se están identificando con alguno? Ok, sector número 3, indiferencia. Mismo ejemplo, Tadeo jugando con sus legos, son 10 para las 8 y la mamá a lo mejor está trabajando, ¿no? 10 para las 8, 8 y media, 9 de la noche y a la mamá está tan metida en su trabajo que no le interesó la hora de dormir de Tadeo. E incluso, Tadeo puede quedarse dormido ahí jugando con sus legos. De verdad es increíble, hay niños que se quedan frente al televisor en la noche tirados ahí viendo la tele y la mamá ni se enteró. Es más, yo creo que un estilo así todavía va y le pone su cobijita, ¿no? y se va, es real. Entonces, indiferencia, no es que no me interese, es que soy indiferente a la vida y a los hábitos de mi hijo. Mismo ejemplo, sector 4, Tadeo, a las 8 te vas a dormir. No mamá, 5 minutos más. Una mamá con el estilo disciplinario número 4 es, va, 5 minutos, Tadeo, pero a las 8 y 5 nos vamos a dormir. Ok, son exactamente 8 y 5 y la mamá sin discutir con Tadeo es hora de dormir, pero no mamá, mi vida, hora de dormir, ¿no? En eso quedamos, recoge rápido, lo toma de la mano, pum, 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 se lo lleva a dormir y no entra en ninguna discusión con él. E incluso le puedes dar la bendición, abrazarlo y decirle te amo, mi vida, descansa, hora de dormir, hasta mañana. ¿Qué les parece? ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues que tengamos el sector número 4, alta firmeza, hay que aprender a decirles que no a los hijos, no les va a pasar nada, de verdad, y si te hacen rabietas y berrinches, es parte del aprendizaje, pero alta benevolencia, es un ser humano, es un niño, ¿no? Él de pronto no puede tener la capacidad de entender las cosas como las entiende un adulto, simple y sencillamente como eso. Seguramente, todos los papás que estamos aquí en algún momento a lo mejor hemos caído en los 4, porque sucede, pero hoy que ya saben esto, procuren irse acercando hacia el sector 4, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Yo les diría si eviten el sector 1, porque se hace mucho daño, ¿no? La violencia, el maltrato, los gritos, los golpes, no funcionan, al contrario, dañan mucho, eviten ese sector y si están, por ejemplo, en el sector 2, traten de decir más veces no y traten de ser más firmes, practíquenlo, créanme que sus hijos se los van a agradecer. Entonces, entendiendo este punto, ¿ya se pudieron identificar en uno de los 4? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Y les pongo esta frase, la inteligencia emocional es una habilidad, no un rasgo. Las habilidades se aprenden. Esa es la buena noticia de la inteligencia emocional, que podemos irla adquiriendo durante toda la vida, aunque seamos adultos. Y lo mejor es que nosotros lo podamos aprender y conforme lo vayamos aprendiendo, írselo enseñando también a nuestros hijos. ¿Vale? Ok. Esto me encanta porque son los 7 pilares de la inteligencia emocional y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos entendiendo en qué pilar a lo mejor yo, papá, me encuentro más fortalecido y en qué pilar estoy un poco debilitado y tengo que reforzar. A su vez, de que los vamos a ir viendo, vamos a ir como tratando de dar algunas estrategias para que las puedan aplicar con sus hijos. ¿Vale? Ok. Para mí sí tienen un orden porque las habilidades sociales digamos que es como lo último de la inteligencia emocional. si tú tienes un buen autoconocimiento, tienes una buena autoestima, tus relaciones sociales van a ser de calidad. Si tú, por ejemplo, no te conoces, no te amas, no te valoras, ¿cómo vas a ser empático con otras personas? Estarías siendo incoherente, estarías siendo incoherente porque entonces serías, como dice la frase popular, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Serías para otros un ser humano muy dadivoso, sí, apoyo, sí, me uno, pero por dentro, pues estoy vacío y ni siquiera me amo, ¿no? Entonces para mí sí tienen un orden, hay que empezar con el autoconocimiento, sabernos en realidad, conocernos y ayudarles a nuestros hijos a conocerse, sabernos valiosos, ser asertivos, que este es un tema bien interesante, ahorita lo vamos a ver, tener un pensamiento positivo que va de la mano con la automotivación, ser empáticos con los demás y si tenemos todos estos pilares, al final vamos a lograr establecer relaciones sociales de calidad con todos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nosotros mismos, que es algo súper importante de la inteligencia emocional, ¿va? Vamos con el pilar número uno que es el autoconocimiento, es el conocer las propias habilidades y recursos, así como las limitaciones. Aquí algunas estrategias para poder enseñarles a nuestros hijos el tema de las emociones. A mí me gusta utilizar mucho esto, se los voy a enseñar, que yo lo uso, por ejemplo, en mis talleres con los niños. Para ellos es importante también que las puedan ver, ¿no? Y enseñarles que todos los seres humanos tenemos emociones, todos, no hay una sola persona que no haya nacido con emociones y es nuestra principal labor como padres enseñarles esto. El problema es que, por ejemplo, cuando nuestros hijos se enojan, ¿qué es lo primero que les decimos? No te enojes. Cuando nuestros hijos lloran o se sienten tristes, no llores. ¿Por qué? Eso de entrada, tache, como dice una misa preescolar, tache, guarache, ¿no? No, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a reconocer sus emociones. Y, pues aquí les traje estas para que ustedes las puedan ver, ¿no? Asco, que son nuestras emociones primarias y secundarias. Alegría, sorpresa, pena, amor, tristeza y miedo. Todos los seres humanos hemos experimentado estas emociones a lo largo de nuestra vida. El problema es que, cuando somos niños, en lugar de ayudarnos a identificarlas, los papás a veces nos limitan con cosas como las que les acabo de decir. Entonces, para que nosotros podamos fortalecer este primer pilar de autoconocimiento, hay que enseñarles a nuestros hijos a ir identificando sus emociones. Si de pronto los vemos como un poco serios o cabizbajos, preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Es muy común que su respuesta sea bien, mal. Vamos a enseñarles a que se vayan acercando a un lenguaje de las emociones. Ponle nombre, ¿cómo te sientes? Ponle nombre. Y ustedes pueden enseñarles. En internet hay mucha información, ¿no? Con caritas, con gestos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué sientes? No, pues me duele la panza. ¿Por qué? Porque me siento enojado. ¿Y qué te hace enojar, mi amor? O sea, irlos acercando al tema del lenguaje emocional, ¿no? Utilizar el refuerzo positivo cada que logre expresar sus emociones. Esto se refiere a que, de pronto, si el niño nos dice, sí me siento enojado, me siento frustrado, decirle, bien, mi amor, estás reconociendo tus emociones, qué bueno. Y empatizar un poco con ellos, como decirle, yo también te entiendo porque cuando yo tenía tu edad, también me hacía enojar un compañerito de la escuela. Es normal, es normal que te enojes, mi amor. Es normal de pronto que te sientas triste, pero irlos acercando al tema de las emociones. Y, por supuesto, no prohibir la expresión de cualquier emoción. Es decir, si de pronto estoy enojado, no decirle, no te enojes, eso está mal. No está mal enojarse. Está mal lo que haces con el enojo y ahí es entonces en donde los podemos ir guiando. Por ejemplo, en una pelea de hermanos que es muy común, ¿no? Dicen que lo ideal es permitir que nuestros hijos discutan porque también es una oportunidad para que ellos se vayan entrenando en el tema de solucionar conflictos sin violencia. ¿Cuándo es recomendable que los papás empecemos a intervenir? Cuando a lo mejor se están agrediendo verbalmente o cuando quieren llegar a la agresión física. De ahí en fuera permite que ellos vayan solucionando sus problemas. Pero si un poco antes de eso tú ya les enseñaste un poco a identificar sus emociones, entonces va a ser una discusión sana, ¿no? Hermano, me siento enojado contigo porque agarraste mis legos sin permiso, ¿no? Y el otro, y yo también estoy enojado porque el otro día y entonces empiezan a discutir y empiezan a aprender a solucionar sus conflictos, pero con un lenguaje adecuado de las emociones. ¿Sale? Vamos bien hasta aquí. Si tienen dudas o preguntas, váyanlas apuntando para que al final en la sección no se nos olvide. Vamos con el pilar número dos, autoestima. Este pilar me encanta. Y antes de pasar a este, en el tema del autoconocimiento, recuerden que de nada va a servir que nosotros les enseñemos o les tratemos de enseñar a los niños el lenguaje de las emociones. Si de pronto ellos ven o que el papá nos pregunta a la mamá ¿qué tienes? Y la mamá nada. Mamá, te sientes, o sea, y lo vas llevando en la mañana a la escuela, ¿no? Y vas con una cara así de, ¿no? Así toda entripada, pues obviamente no les estás enseñando a tus hijos una adecuada gestión emocional. Entonces, si te preguntan ¿qué tienes mamá? Si estoy enojada, estoy enojada por esto, por esto, o me siento triste. También si a veces los hijos ven llorando a las mamás, los hijos se pueden angustiar, pero esa es también una forma de mostrarles que somos seres humanos y que tenemos sentimientos. Esa es la mejor forma de enseñarles a nuestros hijos, o sea, de verdad con nuestro ejemplo. ¿Sale? Entonces, cuidemos mucho el ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien feliz. No, porque entonces nosotros estamos siendo incongruentes. Hay que cuidar eso, ¿va? Pilar número dos, autoestima. Este me encanta, pues la autoestima es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. Y adivinen, aquí les puse ¿desde cuándo se desarrolla la autoestima? Desde la infancia. Pero yo me voy más atrás. Adivinen desde qué punto muy importante se va desarrollando la autoestima en nuestros hijos. Desde el vientre. si fueron hijos deseados, planeados, amados, desde ahí, créanme, el fetito que se va desarrollando, toda esa información se le va almacenando en su inconsciente. Y créanme que es gente que después se desarrolla de una o de otra forma si fue deseado o no fue deseado, o si fue rechazado, o si yo quería que fuera niña y me dijeron que era niño, ¿no? Todo eso cuenta mucho. Ahora, no se sientan mal, todo tiene solución, ¿no? Entonces, la autoestima se va desarrollando desde el vientre materno. Cuando el niño va creciendo, sus principales referentes para desarrollar la autoestima son los padres. Después de los padres vienen los hermanos y la demás familia. ¿Cómo es esto? El niño se va dando cuenta cómo lo perciben sus papás, qué tanto confían en ellos. A veces hasta escuchan conversaciones entre la familia, ¿no? Así como, ay, mi hijo es súper bueno en matemáticas y le va súper bien en la escuela y entonces el niño se va sintiendo que es importante y se va sintiendo valorado. Pero si de pronto sus principales referentes, sus padres o familiares se van expresando mal de él, pues obviamente la autoestima del niño se va deteriorando. Entonces, es bien importante cuidar esto, pero ahí les va. La autoestima tiene una línea muy delgadita porque si nos pasamos de estimularlos, entonces vamos a estar haciendo y generando niños ególatras. Está bien aplaudir sus logros, por supuesto, pero también es correcto marcarles cuáles son sus limitaciones o en qué cosas pueden mejorar. Acuérdense, suave en la forma, firme en la decisión. Yo le puedo decir a mi hijo, mi amor, creo que a lo mejor el niño su sueño es ser futbolista, pero no es bueno en el fútbol, pues tampoco engañemos a nuestros hijos y es bueno decirle, ¿por qué no intentamos con otros deportes, amor? Vamos buscando otros deportes y a ver en cuál te vas sintiendo mejor. Yo creo que eres muy bueno para otras cosas también, pero si a lo mejor el niño intenta algo pero de plano no la haces y tú, bravo mi amor, no importa, tú eres el campeón y siempre, siempre y siempre y llenamos la cabeza de nuestro hijo de que tú eres campeón, campeón, campeón y la niña princesa, 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 pues cómo van a crecer, ¿no? Está bien fomentar este espíritu de triunfo y este espíritu de eres muy bueno para todo, pero la línea es muy delgadita, hay que tener cuidado con no sobreestimular. Lo ideal es poder fomentar en nuestros hijos una autoestima saludable, saludable, que es como el punto medio, te amo, te quiero, por supuesto que te valoro mucho, valoro y aplaudo las cosas para las que eres bueno, pero también te ayudo y te motivo a mejorar en lo que no eres tan bueno, sin que esto signifique decirle, ay, es que si estás medio tontito, mijito, ¿no? O sea, eso ya te vas al otro extremo y eso hace pues que tu hijo su autoestima pues se vaya al piso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es una persona con una baja autoestima? La podemos notar hasta en su forma de caminar y en su forma de expresarse, ¿no? Tienen un bajo rendimiento laboral, inseguridad, relaciones de pareja destructivas, inestabilidad, toxicidad emocional e infelicidad. ¿Queremos esto para nuestros hijos? No. El pilar de la autoestima es súper importante. Si nosotros estimulamos y ayudamos a que nuestros hijos tengan una autoestima saludable, ¿cómo serán? Pues tendrán valores que son fortalecedores, es decir, sus valores familiares, su escala de valores está totalmente clara y cimentada desde la familia. Tienen seguridad, establecen relaciones saludables con cualquier persona, tienen una buena tolerancia a la frustración, tienen sentido del humor y tienen la capacidad de amar. Eso es bien importante. Si un niño se reconoce, se ama y se acepta con mis virtudes y con mis defectos es un niño que tendrá la capacidad de aceptar a toda la gente con la que se relacione. El sentido del humor igual es importante para que tú te des cuenta a veces de una persona con autoestima buena, saludable o no saludable. A veces hay gente que se puede burlar o sea, tú mismo te puedes burlar de tus errores y eso no está mal, eso habla de que tienes una muy buena aceptación también de tus limitaciones, pero cuando alguien se burla, uff, no ya, no, me perdiste, no, es lo peor que pudiste hacerme. Eso habla de que no tienes una autoestima digamos que tan saludable. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Con más ganas? ¿Sí o no? Sí. Eso, ¿no los estoy durmiendo? Ok, ahí viene otra frase, hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento y es cuando uno pierde el amor propio. Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que esta frase tiene mucha razón. Si nosotros no nos amamos o no nos valoramos o no nos sentimos valiosos o no nos tratamos como personas especiales y nos sentimos especiales, pues vamos a ir por la vida sintiendo que no somos dignos del amor de nadie. Por eso es tan importante fomentar una buena autoestima en nuestros hijos. Y yo sí soy bien cursi y me encanta. No pierdan la oportunidad de besar, abrazar, besar, abrazar, besar, abrazar a sus hijos. No es empalagoso, créanme, eso fomenta una autoestima mucho muy saludable porque de entrada son niños que se saben y que se sienten amados. Volvemos a ese tema del sentir. Un abrazo y un beso no puede ser deshonesto, jamás. Entonces, no pierdan la oportunidad de abrazar, besar, apapachar a sus hijos porque después crecen y aunque queramos ya después es de ay mamá, qué oso, ¿no? Mamá, me dejaste marcado el beso. Entonces, aprovechen ahora que podemos. Vamos con el tercer pilar que me encanta también este. Este es de los más importantes y se llama asertividad. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, en esa imagen que vemos ahí nos podemos dar un poquito cuenta de lo que significa asertividad. Por un lado tenemos al que está gritando y por el otro lado tenemos al que está con así, con un tono de voz hasta bajito, ¿no? Entonces, la asertividad es el punto medio entre la agresividad y la pasividad. Pero la agresividad entendida como esas personas que gritan, manotean, pegan, exageran, ¿no? Sí se defienden pero se defienden pues a gritos y de formas agresivas o hasta violentas. Y la pasividad que es el otro extremo es aquel que mejor me quedo callado, mejor hablo bajito, mejor no digo nada, ¿no? Pudiéramos decir que es una postura hasta cierto punto sumisa. Y hay muchos papás que ante sus hijos son sumisos, ¿no? Pero ni le levanto la voz porque si se la levantó no, mi hijo se va a enojar. Si yo no estimulo este pilar de la asertividad es cuando tenemos a los niños que hoy se les llama el síndrome del emperador y la emperatriz que son aquellos niños que creen que son los que mandan en la casa pero no lo creen, en realidad mandan en la casa y los papás se hacen chiquitos, chiquitos, disminuidos totalmente y el niño es alguien que puede decidir y hacer lo que quiere en casa. Hay que tener cuidado con eso. El ser asertivo tiene una palabra clave que es la firmeza justamente. Ser asertivo es aprender a decirle a tu hijo en el momento correcto y de la forma correcta lo que a ti te parece que está mal. Es decir, si de pronto están comiendo y sube los pies en la mesa, una persona sumisa sería como Pablito, baja tus piecitos y hasta con un tonito así. Pues obviamente Pablito jamás lo va a hacer. Una persona agresiva sería que bajes los pies y hasta groserías y hasta le metes un zape. Una persona asertiva aunque si se ríen es porque lo hacen, se me hace, ¿verdad? Una persona asertiva es aquella que le dice Pablo, que bajes los pies. Punto. Se acabó. Firme. Acuérdense que firme no es lo mismo que maltratar o que ser violentos. ¿Sale? ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a ser asertivos? De entrada, ¿cómo somos con ellos? Cuando les marcamos los límites nos vamos al extremo de gritar y ¡ah! Tengo que gritar para que mi hijo me haga caso. Aguas. Tienes que ser firme y hacer de muchas formas hasta si lo tienes que tomar de la mano y verlo a los ojos y decirle necesito que bajes los pies de la mesa. Lo haces. Eso le enseña mucho a tu hijo a que sea asertivo y además la asertividad es una herramienta que a tu hijo le va a servir muchísimo porque en la escuela es lo que le va a ayudar a defenderse de aquellos que lo están fastidiando y molestando. Si eres asertivo, si sabes poner tus límites con firmeza. Entonces, obviamente para estimularla evita los gritos. Si tú te estás yendo al extremo de la agresividad no le estás enseñando a tu hijo a ser asertivo. Dos, evita discusiones fuertes frente a tus hijos. Las discusiones en pareja son normales y a veces hasta cierto punto son saludables si las sabemos manejar. Pero si nosotros empezamos a discutir en frente de nuestros hijos y de pronto vamos subiendo el tono y los ánimos se van subiendo, eso es lo que le estás enseñando a tu hijo y tu hijo va a ver o va a entender que la forma correcta para defenderse o para solucionar sus conflictos es así, es gritando, es desbordando la emoción. Tres, pues obviamente da el ejemplo de una comunicación asertiva. Para tener una comunicación asertiva siempre tienes que marcar la conducta que no te gusta, tienes que marcar el hecho que no te gusta y no descalificar a la persona sino descalificar el hecho. Es decir, si mi hijo cuando come se ensucia yo descalifico el hecho. Mi amor, no me gusta que cada que comes te ensucias la camisa. Ahí estoy descalificando el hecho. Pero si yo descalifico a la persona ¿qué diría? Eres un cochino. Entonces, cuando descalifico a la persona es cuando pongo adjetivos calificativos, ¿no? Entonces, marco la conducta no a la persona. Yo le enseño a mi hijo desde mi forma a ser asertivo y ponles pequeños retos en donde puedan practicar la asertividad. De pronto, si tu hijo puede llegar a ser penoso o si su postura es más de sumisión, ponle pequeños retos, acompáñalo a la tienda y que él pida las cosas, que él pida la cuenta, que él se atreva poco a poco a ir hablando y a ir expresándose. ¿Vamos bien? Sí. Se nos está pasando el tiempo bien rápido. El estilo de comunicación único y sano es la comunicación asertiva. Pilar número cuatro y cinco, que es pensamiento positivo y automotivación, van muy de la mano. Y en este punto es importante que yo les diga que desde que nosotros somos pequeños, se establece en nuestro cerebro un sistema de creencias. ¿quiénes creen que son los principales responsables para el sistema de creencias de nuestros hijos? Los papás. O sea, al principio, porque aquí les puse cuatro aspectos que fomentan las creencias en la cabecita de nuestros hijos. El primero es la crianza y la infancia, el momento en el que los niños van creciendo y el sistema de creencias que tengan los papás es lo mismo que les van a fomentar a los niños. A mí, por ejemplo, en este punto no me gustan las generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, el típico caso o los ejercicios de lógica que nos ponían en la escuela, ¿no? Pedro es hombre, Pedro es infiel, los hombres son infieles, esas son, ¿no? Susana es niña, las niñas, ¿no? ¿Cómo les dije? Ya estás en el lío. Bueno, Susana es niña, ¿no? Después, las niñas, Susana es inquieta, las niñas son inquietas, no hay que generalizar, entonces, a veces el sistema de creencias en los niños se va fomentando por lo que escucha tan solo de nuestros, de sus papás, ¿no? Que, ay, el país es un corrupto, los diputados, el presidente, bla, 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 hasta incluso a veces los partidos de fútbol, ¿no? Este equipo apesta y estos son y entonces después le preguntas al niño, ¿a qué equipo le vas? A tal, ¿por qué? Porque lo escucha de su papá y es su sistema de creencias que le vamos generando, entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchan nuestros hijos de nosotros. Conocimiento formal, bueno, después de la primera infancia, cuando los niños entran a preescolar, no están muy pequeños, como a primaria, lo que van aprendiendo de la escuela, también va formando su sistema de creencias, de ahí en fuera la experiencia, todo lo que vamos viviendo, ensayo y error, si yo tuve un primer novio y me puso el cuerno, luego un segundo novio y me volvió a poner el cuerno, el tercer novio y me volvió a poner el cuerno, ¿qué voy a creer yo? Pues que todos los hombres son infieles, ¿no? Gracias a la experiencia también nos vamos generando nuestro sistema de creencias. y otra cosa que nos genera creencias es el poder de la imaginación y la visualización y en este punto es bien importante que nosotros papás les enseñemos a los niños el poder de la imaginación, que les pongamos ejercicios de pronto de meditación, música bajita, imagínate, imagínate cómo te ves en cinco años, vas a tener diez, vas a tener quince, qué carrera te gustaría estudiar, qué te gustaría hacer cuando seas grande, velo enseñando a que se imagine a él mismo cómo quiere ser de grande, eso fomenta el pensamiento positivo, acuérdense que el pensamiento es como, los pensamientos son como el alimento del cerebro, eso hay que ayudarles a nuestros hijos a que sus pensamientos vayan siendo positivos y por ende si son positivos van a ser niños automotivados. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Motivar significa contagiar de entusiasmo y coraje a nuestros hijos, coraje del bueno, del que te ayuda, del que te impulsa, no implica hacer cosas por ellos o premiar desempeños mediocres con falso positivismo, es justo lo que les acabo de explicar, ante un mínimo esfuerzo del niño, mínimo, ya lo estoy premiando y casi casi vamos a hacer una fiesta, eso significa premiar desempeños mediocres, enseñemos a nuestros hijos a tener el coraje del bueno, de esforzarse y cuando ya de verdad vimos que se esforzó mucho y logró algo, entonces sí, eso los motiva, el que ellos se sientan como de pronto que están en un reto difícil y que lo lograron hacer y entonces ya ahí viene el aplauso y el reconocimiento, eso los motiva a hacer más. ¿Sí? Pilar número seis, empatía. Acude, pues ¿qué es la empatía? la empatía prácticamente es aprender a ponerte en los zapatos del otro, es decir, de pronto conmoverte con el dolor ajeno. Los niños cuando son pequeños, este pilar lo tienen muy desarrollados, cuando están por ejemplo en un salón de clases y un niño está triste o se siente triste, los demás se acercan y ¿qué tienes? y también se llegan a sentir tristes como él. Cuando un niño dice no, esto no es justo, fuera la maestra, ahí van los demás y fuera la maestra, son súper empáticos. El problema es que cuando van creciendo a veces los mismos papás son los que les vamos quitando la empatía de no, 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 mi amor, eso es tuyo, no lo prestes, ese juguete no lo prestes porque me salió carísimo, carísimo y entonces vamos haciendo a nuestros hijos egoístas. Entonces la empatía es enseñarles a nuestros hijos a compartir, y hacerse sensibles ante lo que le sucede al otro. ¿Cómo podemos fomentar la empatía? Pues acudir a centros de rehabilitación o ayuda, esto es muy bueno, por ejemplo, cuando los llevamos a algún centro en donde hay niños con capacidades especiales, es muy bueno para que ellos se den cuenta que hay otros niños que con condiciones diferentes a las de él le echan muchas ganas y que son niños súper activos o súper sonrientes o súper agradecidos, ¿no? Eso los ayuda mucho a ver una realidad de, oye, en serio, sí soy afortunado, ¿no? Fomentar las labores del hogar en el equipo, en equipo, es increíble que de verdad eso pueda fomentar la empatía, pero si nosotros en casa solamente dejamos que la mamá sea la que hace el quehacer y que el papá está así sentado y, ayúdale a tu mamá, pero el papá sentado, ¿eso fomentará la empatía? No. Entonces empecemos por nosotros, orgánícense en familia y cada quien que tenga una labor, a lo mejor un sábado, un domingo, hasta que sea una actividad en familia, eso fomenta mucho la empatía porque entienden que haciendo un trabajo en equipo el resultado es que tengo mi casa súper limpia y no solamente es mi mamá la que está limpiando, ¿no? ayudar a destinar parte de sus ahorros para el bien común, por ejemplo, ¿no? Si su hijo acostumbra a ahorrar, a lo mejor decirle que a fin de año o en diciembre parte de ese ahorro, ¿por qué no vamos y compramos gorritos para los niños y los llevamos a un centro, ¿no? donde hay niños en adopción o algo. Fomentar esta parte de labor social, eso ayuda mucho a estimular la empatía. ¿Vamos bien? Vamos, bueno, esta frase, aprender a estar en la piel de otro, a ver a través de sus ojos, así es como comienza la paz y depende de ti hacer que ocurra. Hay una frase que me encanta que dice de la madre de Teresa de Calcuta, si tú quieres fomentar la paz mundial, ve y ama a tu familia. Así es, si nosotros empezamos desde casa, bueno, la historia va a ser mucho muy diferente. Y el último pilar, pues las habilidades sociales, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, en este tema hay niños que tienen muy desarrolladas las habilidades sociales, que a lo mejor su inteligencia interpersonal es muy buena, hacen amigos, son súper sociables y sonrientes, pero a lo mejor hay otros pilares que los tienen un poco debilitados, ahí nosotros tenemos que observar en qué necesitamos reforzar a nuestros hijos y en qué necesitamos reforzarnos. ¿Qué podemos hacer para reforzar este pilar? Pues una participación activa en algún deporte, eso es ideal, que el niño tenga actividad física es ideal, procuren siempre que sus hijos tengan actividades extras, artísticas o deportivas, eso ayuda mucho, no solamente al tema interpersonal, sino también al tema intrapersonal, fomenta la autoestima, fomenta la empatía, el deporte es súper recomendable. Organizar reuniones con sus amigos en casa o permite que asista, también esto es importante porque tú te das cuenta del tipo de amigos que tienen tus hijos y que tu hijo diga, ah, pues yo puedo, mi mamá sí me da permiso y es una forma ideal en la que tú puedas incluso evaluar el tipo de relación que tiene con sus amigos y además estás fomentando el tema de las habilidades sociales. Fomentar juegos de mesa en familia es ideal también porque es una forma muy práctica de darte cuenta cómo toleran la frustración, cómo siguen las reglas de un juego, cómo enfrentan a veces de, chin, me tocó perder, ni modo mi amor, a todos nos toca perder, ¿no? Entonces los juegos de mesa son súper recomendables y bueno, establecer reuniones familiares periódicas en donde la opinión de cada uno cuente mucho. A lo mejor vamos a planear las siguientes vacaciones o vamos a poner las reglas de la casa pero en la que participen también los niños y los niños aprendan a expresar su punto de vista esto fomenta muchísimo las habilidades sociales porque eso es algo que van a repetir pues también en lo externo. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues ya terminamos. Si nosotros trabajamos todos estos pilares en nosotros y en nuestros hijos vamos a poder decir que estamos dominando como los cuatro criterios importantes de la inteligencia emocional. Empezando por autoconciencia que nuestros hijos perfectamente los podemos estimular en esta parte también en la autogestión que es esta parte de gestión emocional ¿no? Poder utilizar nuestras emociones o mis emociones a mi favor. Después por ende la gestión de relaciones se empezará a relacionar mejor con los demás para terminar con una conciencia social ¿no? Ya llevarlo a niveles mucho más amplios. Obviamente esto es un aprendizaje continuo tanto de los adultos como de los niños y como les dije al principio podemos ir aprendiendo nosotros y enseñando a los chiquitos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Les gustó? Sí. Pues ya terminamos. Qué rápido. Gracias. A ver ahora sí ¿alguien tiene preguntas y o comentarios? ¿Cómo te llamas? Lizeth Lizeth Ah te van a pasar el micro Lizeth ¿Quién más tiene preguntas comentarios? Tú va Lizeth Hola Mi pregunta es ¿cómo reaccionar ante un niño que hace un berrinche y no reaccionar de la manera de una manera agresiva o que o cómo controlarnos como padres para no reaccionar de esa manera porque yo trato de educar a mi niño ¿no? de la mejor manera pero hay veces que de plano hace sus sus berrinches que pues la verdad sí calientan la cabeza No es cierto no creo hasta qué punto podemos presionarlos si se puede decir de esa forma sin hacerle daño y y que él vaya viendo que hay un patrón que hay que seguir ¿no? porque creo que esto es de constancia yo creo que es de constancia totalmente porque si no si un día le digo una cosa y otro día otra se vuelve peor bien Lizeth gracias esa es una de las preguntas que más hacen y a la que los papás nos enfrentamos muchas veces y ahorita Lizeth con lo que dijiste respondiste parte de eso porque una dijiste constancia esa es una realidad si yo hoy no le permito a mi hijo no sé ver la tele hasta las 10 el lunes pero el miércoles sí esa inconstancia confunde a los niños yo te diría dos cosas la primera hay que evaluar como el tipo de falta de tu hijo a veces los papás somos incongruentes por ejemplo si un niño un día no se quiere lavar los dientes esa es una falta digamos leve pero cuando hace algo así y los papás reaccionamos de manera exagerada entonces confundimos al niño cuando es una falta grave a lo mejor cuando el niño pone en riesgo su vida como por ejemplo si vas en la plaza y de pronto se sube al barandal por supuesto que está poniendo en riesgo su vida y ahí es cuando en realidad tenemos que reaccionar de este tamaño al tamaño de falta tiene que ser el tamaño de nuestra reacción y si su vida está en riesgo y si se sube al barandal por supuesto que en ese momento si lo puedes hasta pescar del cabello no está mal porque tienes que reaccionar el tema de los berrinches yo puedo decirte que compañeros psicólogos no se enojen conmigo colegas pero en este punto creo que la opinión está muy dividida habemos el 50% que decimos una nalgada bien a tiempo les evita mucho sufrimiento a los niños y hay quienes dicen no jamás le des una nalgada a tu hijo porque la violencia genera violencia yo lo que te puedo decir que en una rabieta o en un berrinche tu hijo tiene una explosión emocional hasta arriba que ni siquiera el mismo la entiende y si tú te pones al mismo nivel o al más alto nivel estás generando ese círculo estás generando más berrinche y más berrinche yo que te puedo decir que también me ha tocado lidiar con muchos berrinches y lo que me ha funcionado lo primero es ignorar si el niño aunque tenga su rabieta hasta arriba te ve a ti totalmente tranquilo y calmado estás rompiendo con ese patrón de repetición y entonces tu hijo se da cuenta que ni haciendo berrinche llama tu atención así de mi mamá está tranquila ¿no? ahora mi mamá tampoco me está gritando y no se puso loca igual que yo entonces de alguna manera logras calmarlo aislarlo un poco a lo mejor del momento y verificar que no se lastime ¿no? que no se lastime o que no lastime a otro cuando el niño está calmado cuando bajó el berrinche entonces ahora sí con firmeza no con suavidad explicarle qué es lo que tú sientes cada que él hace berrinche y que la consecuencia cada que él hace berrinche será que tú no le hagas caso y que lo aísles esa será la consecuencia es como el reforzamiento negativo entonces tu hijo por ende lo tendrá que ir disminuyendo de hacer ¿va? gracias éxito y mucha paciencia con los berrinches dime hola buena noche hola por ejemplo ¿a qué edad es ideal en realidad de empezar a establecer esas reglas? porque por ejemplo mi hija tiene un año seis meses está muy pequeña pero ya tiene ciertas actitudes que igual por ejemplo en el ejemplo que ponías para ser un poco más firme de la hora de dormir que dices que obviamente lo ideal es si te dices cinco minutos ok me espero cinco minutos el siguiente no ya no después de los cinco minutos me va a hacer berrinche porque así que se vaya tranquilamente no pasa o sea eso no lo he visto yo por lo menos ahí por ejemplo qué se tendría que hacer o sea obviamente insisto desde esta edad ya puedo empezar esta parte o considero que es una bebé y que todavía no o hasta cuándo y en esa parte del dormir si a pesar de que dije cinco minutos y acepto estos cinco minutos y no lo hace tengo que ser firme tolero o qué es lo que tendría que hacer ¿cómo te llamas? Víctor Víctor si a ti te está ocasionando conflicto acompáñala y si ahí a lo mejor tú te tienes que acostar con ella un ratito hazlo el tema de a lo mejor irse a dormir entiendo que lo lo preguntas para ir como formando un hábito de dormirte a cierta hora entonces obviamente no te vas a poner firme como te pondrías con un niño de primaria o de secundaria acuérdate que la edad depende de la edad también es el grado de firmeza entonces está muy pequeñita para que le hagas entender no, punto a esta hora te vas a dormir no, con amor ella todavía así de con el apapacho con el juego a veces con el juego se logran establecer hábitos muy buenos como la limpieza como el recoger el cuarto como el tender la cama y estás en una edad perfecta para empezar está pequeña pero hazlo jugando y hazlo con mucho cariño y con mucho amor de vámonos a dormir sí, vámonos a dormir y acuéstate un rato con ella no pasa nada ¿va? ¿sí? tiene ahí no pierdas digamos no pierdas todo el control los niños también tienen como un reloj muy marcado y a veces nos empeñamos a que hagan las cosas como nosotros queremos pero yo te diría estás a tiempo no es algo malo no es una falta grave pero a veces los papás decimos es que no puedo y tiene un año entonces imagínate después a los 5 a los 8 a los 15 cuando tenga en realidad una dificultad si no lograste establecer como ciertos límites a pronta edad después te puede costar más trabajo ahorita puro juego y puro apapacho es lo que puede ayudarle mucho a tu niña inténtalo inténtalo no agotemos o sea agotemos todas las posibilidades no digamos no es que no se puede de muchas formas intenta muchas formas hasta que encuentres la ideal para ella no todos los niños son iguales ¿va? ¿alguien más? ¿cómo te llamas? hola muchas gracias mi nombre es Efraín quiero felicitarte por la extraordinaria ponencia gracias me doy cuenta que nunca nos enseñaron a ser padres y que tenemos mucho que aprender y la pregunta concreta en un caso en particular es ¿cómo saco a mi niña de 7 años de mi cuarto que duerme con nosotros? sacándola yo te diría ¿cuánto tiempo lleva durmiendo con ustedes? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo lleva durmiendo con ustedes? 7 años apenas 7 años es que mira ya lleva mucho tiempo y está súper acostumbrada pero a lo mejor hagan todo todo un ritual de hacerle un cuarto bonito vamos a decorar tu cuarto y vamos a hacer tu cuarto súper lindo pintarlo ya lo hicieron todo pintarlo bonito llegar y a lo mejor poco a poco también te puedes ir acostando con ella un día la mamá un día el papá un día la mamá un día el papá hasta que lo logre hacer pero de que tiene que tener su propio espacio eso sí ya la vi su carita de no es cierto yo no mamá si ya es una niña grande ya puede dormir en su cuarto tiene que ¿para qué edad sería correcto que el mamá desde chiquitos? desde chiquitos lo ideal es que desde pequeños digo a lo mejor hay papás que cuando son bebitos dejan la cuna al ladito de su cama a lo mejor sí por el tema de estarlo cuidando y demás pero ya una vez que son un poquito más grandes a lo mejor cerca del añito ya ya pueden empezar o ya lo ideal es que tengan su propio espacio échale ganas sé más firme sé más firme por favor última pregunta porque les voy a poner un video todavía ¿le pueden pasar el micro por favor? ¿cómo te llama? soy Alma Alma ¿qué edad es la correcta para dejar tener novio y cómo decir no es tiempo todavía? ¡órale! ahí está ahí está ¿cuántos años tiene? 12 la respuesta es está muy pequeña mira te voy a decir una cosa perdón es que mira lo que pasa que en el medio todas ya tienen novio entonces he sido firme he sido dura he sido pero quiero saber como que la manera correcta mira Alma recuerda que a veces lo más prohibido es lo más deseado si tú asumes una postura de no está prohibido lo va a hacer y lo va a hacer escondidas lo mejor es que pueda tener la confianza de acercarse contigo y que le expliques que el tema del noviazgo pues es también una responsabilidad que a lo mejor puedas hablar de tus miedos de que tu hija empiece a tener novio y creo que en ese punto Alma sí puede entrar cierto condicionamiento es decir si tú cumples al 100% tus responsabilidades en la escuela en calificaciones en tu recámara en tal entonces quiere decir que ya tienes una madurez para también tener una relación de noviazgo pero si de pronto deja su cuarto tirado la mamá le sigue lavando la ropa pues quiere decir que aún es una niña su madurez no es tal para empezar con una relación de noviazgo entonces te diría hablen mucho y ahí puede entrar un poco el condicionamiento si cumples tal probablemente la mamá te dé chance y por ejemplo eso lo he hecho pero cuando entra mucho de que es que por qué y las amiguitas o sea cómo lidiar con esa contaminación porque para mí es contaminación pero es día a día mucho eso siempre va a estar Alma o sea la contaminación y las influencias siempre van a estar por una o por otra cosa y conforme vaya creciendo de pronto ella puede tener a lo mejor oportunidad de hacer cosas que a ti te puedan dar miedo y ahí el punto es comunicarte o sea que no vas a ser amiga de tu hija pero puede ser una mamá amigable si tú cierras la comunicación después ella no va a tener la confianza de acercarte contigo ante cualquier duda entonces si tú quieres como quitarle el entorno a veces negativo es muy complicado porque desafortunadamente no tenemos como esa varita mágica de poder poner a nuestros hijos en la burbuja y que no les pase nada y que no tengan mala influencia mejor fortalece mucho tu relación con ella fortalece mucho el carácter y ponle ejemplos reales de las consecuencias de tomar malas decisiones ¿no? te recomiendo y les recomiendo mucho un libro que se llama Disciplina Inteligente ahí les habla acerca de situaciones desde los niños pequeñitos hasta los adolescentes y cómo poder ir lidiando con esas cuestiones ¿va? gracias pues les agradezco muchísimo su atención y les tengo un regalito y con esto terminamos a los siete años mi madre me dijo haz amigos no te quedes solo a los siete años solíamos pensar que éramos tan grandes llegamos al límite aprendiendo rápido y muy fuerte a los once empecé a beber licor ardiente y el dinero nunca fue ni ha sido algo constante cuando tenía once años mi padre me dijo busca esposa no te quedes solo cuando tenía once años oh 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 yeah junto a mi padre yo siempre había soñado escribir canciones historias que me han pasado me imaginé la gloria y contaré ese día que aquellos que me amaron son los que me conocían a los veinte años mi historia fue como el sol de la mañana solitario a los veinte a los veinte años oh 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 no yeah yo vi mis metas y no creí en el fracaso porque esas voces me hacían fuerte paso a paso mis hijos junto a mi al menos puedo verlos y si hoy no puedo antes de irme espero hacerlo luego a los veinte años mi historia escribía acerca de todo lo que veía a los veinte años oh 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 no no yeah tendremos treinta años las canciones vendimos viajamos por todo el mundo soñando tendremos treinta años oh 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 un aprendiz de la vida mi mujer trajo a los niños así podré cantarles todas mis canciones y ellos aún siguen conmigo y siguen buscando hoy la gloria algunos de ellos solo quieren escribir historias treinta sesenta años mi padre murió a esa edad recuerda tu vida y podrá la otra mejorar con una carta él lloró y de felicidad espero que mis hijos me visiten una vez más tendré sesenta años pero el mundo es frío puedo abrazar tan fuerte a mis nietos tendré sesenta años pero el mundo es frío puedo abrazar tan fuerte a mis nietos tendré sesenta años a los siete años mi madre me dijo haz amigos no te quedes solo a los siete años no te quedes solo bueno terminamos con esta frase de John Lennon y está bien grandota pero me gustó un buen por eso se las puse cuando yo tenía cinco años mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande respondí feliz me dijeron que yo no entendía la pregunta y respondí que ustedes no entendían la vida y volvemos volvemos a la pregunta inicial ¿no? no se queden solo con lo que nos digan los demás de cómo estamos siendo como padres mejor observen a sus hijos pero observenlos con todos sus sentidos y si ustedes sienten y ven que sus hijos son felices quiere decir que están siendo buenos padres así es que aprovechen todos los días como dije al inicio ¿no? la vida nos puede dar sorpresas entonces estemos preparados para esas sorpresas y seamos felices siendo padres y hagamos felices a nuestros hijos muchas gracias gracias